Pasa el tiempo y pasan las cosas y no salen como uno quisiera, pero... Porque es muy difícil y me dio mucha tristeza. A lo largo de los años nosotros hemos visto crecer literalmente frente a nuestros ojos, a la que le dicen a actriz y cantante Sherlyn. Sin embargo, su vida privada y amorosa ha sido todo un tema. Cuando ella conoció al político Gerardo Islas, el amor fue instantáneo. Rápidamente Sherlyn supo que él era el hombre indicado, el príncipe azul del cual le habían contado cuando era niña. Al poco tiempo de iniciar una relación sentimental, Gerardo le propuso matrimonio y Sherlyn, sin dudarlo en un solo segundo, aceptó. Ambos no tuvieron una boda, sino cinco. Ellos se casaron en Bali, por lo cristiano o por lo civil, en Puebla y en muchos lugares donde te puedas imaginar. Todos pensaban que esa unión era más que exitosa. Sin embargo, tras dos años de haber sellado su amor, los contratiempos comenzaron. Los rumores de un distanciamiento empezaron a circular. Después, la propia Sherlyn lo confirmaría diciendo que ellos sí estaban separados y que en realidad no tenían muy clara su relación. No había manera de tapar el sol con un dedo. Más tarde, la actriz nos lo explicaría a través de redes sociales. Con lágrimas en los ojos, Sherlyn nos platicó acerca de este fracaso amoroso. Sherlyn explicó que el motivo de su separación fue la distancia. Ambos estaban trabajando en ciudades distintas, se veían muy poco. Cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde. Había un enorme abismo entre los dos. La noticia fue todo un shock para los fanáticos de Sherlyn. Sin embargo, apenas la situación estaba comenzando. Una revista de circulación nacional en portada estaba cuestionando las preferencias de Gerardo. Medios de comunicación aseguraban que el verdadero motivo tras la separación de Sherlyn y el político era que supuestamente la actriz y cantante le había cachado una infidelidad con un hombre. Por si esto no fuera suficiente, medios también señalaron que el político tenía contratiempos con el juego y con la bebida. Rápidamente, Sherlyn salió a aclararlo todo. Ella mencionó que simplemente eran noticias para hacerlos quedar mal, que nada de eso era cierto. Mientras tanto, Gerardo guardó silencio total por alguna razón. Ellos decidieron no tomarle mucha importancia a esta situación. Al poco tiempo, firmaron el divorcio definitivamente. Ambos siguieron con sus vidas. Sherlyn tuvo otros amores, aunque siendo sinceros. Las decepciones amorosas siguieron siendo una constante en su vida. Por esta razón, Sherlyn le puso un punto final al amor con los hombres y buscó su verdadero motivo por sí sola. Ella quiso buscar el hijo que siempre soñó tener a través de un método in vitro. Hoy en día, Sherlyn es una muy bella y cariñosa mamá. Su pequeño André es el verdadero príncipe azul de su vida. Gerardo, por su parte, volvió a casarse con una mujer llamada Claudia Wade. Ellos, de igual manera, se casaron por todo lo alto. A pesar de los rumores que existieron sobre sus preferencias en su momento, hubo una que otra persona que aún decía que Gerardo nuevamente se casaba para tapar lo obvio. Ahora, tanto Sherlyn como Gerardo están felices de la vida, cada quien por su camino. Parece que ellos se dieron cuenta que no eran el uno para el otro. Cuando Gerardo Islas y Sherlyn se separaron, ellos tuvieron mucho cuidado de no ventilar abiertamente los motivos de su separación, sobre todo para evitar los rumores y polémica que pudiesen surgir a raíz de eso. Y es que a través de una entrevista, en su momento, lo único que Sherlyn mencionó fue lo siguiente. Creo que cuando tú renuncias a todo lo tuyo para estar con una pareja, tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo. Yo tenía la idea de, cuando me case, tenga hijos y tal, toda mi atención va a estar para la familia. Pero no, no puedes abandonarte como mujer. Y entonces me empecé a sentir muy frustrada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.